Corresponde ahora a la licenciada Elba Fernanda Vázquez Márquez, Secretaria de Estudio y Cuenta de la Magistratura 104 de este Tribunal Superior Agrario, hablarnos sobre el tema de las mujeres y los recursos de revisión en materia agraria, donde nos explicará un caso concreto que tratamos en esta ponencia. Buenas tardes, honorables miembros del Presidio, amables asistentes a esta mesa de trabajo. Ser fuerte no significa hacer brotar músculos y flexión, significa encontrarse con lo luminoso de uno sin huir, viviendo activamente con la naturaleza salvaje de una manera propia. Significa ser capaz de aprender, ser capaz de sostener lo que sabemos, significa sostenerse y vivir. Con estas palabras de Clarissa Pincola quisiera iniciar la breve exposición de esta plática. En el caso concreto, hablaremos de la problemática planteada a los tribunales agrarios, por quien en este momento llamaremos Laura, quien acudió por su propio derecho y en representación de sus hijas, Ana y Lorena. Laura estaba casada con Rubén y de esa unión nacieron sus dos hijas, Ana y Lorena. Un buen día Rubén celebró un convenio de sesión gratuita de derechos ejidales con Carlos respecto de los derechos que le correspondían sobre una parcela ejidal de 11 hectáreas. Como consecuencia de lo anterior, la Delegación del Registro Agrario Nacional expirió a Carlos el certificado de derechos agrarios correspondiente. Siete años posteriores a la celebración del aludido convenio, Rubén, el esposo de Laura, falleció en un accidente automovilístico, lo que motivó que Laura acudiera ante los tribunales agrarios a demandar la nulidad del convenio de sesión gratuita de derechos ejidales, la consiguiente nulidad del certificado de derechos parcelarios y la desocupación y entrega de la parcela a motivo del convenio con superficie de 11 hectáreas. En su exposición de hechos, Laura adujo que la operación jurídica de la cual estaba demandando su nulidad se realizó de mala fe y en perjuicio de ella y de sus hijas, toda vez que no obstante que la operación de sesión de derechos se realizó de manera gratuita, lo cierto es que se había tratado de un acto simulado, en tanto que ella se había enterado que había existido como contraprestación una cantidad de 70 mil pesos, advirtiendo entonces que no se les respetó el derecho del tanto consagrado en el artículo 80 de la Ley Agraria, así como los diversos 2.347 y 2.348 del suplectorio Código Civil Federal. Que al efectuar el contrato tildado de inoficioso, Rubén había perjudicado tanto a Laura como a sus hijas, pues los problemas económicos que tenía la familia se presentaron al perjudicar la obligación de Rubén de ministrar alimentos a sus menores hijas. La contienda fue resuelta por el Tribunal de Primer Grado en el sentido de que no procedían las nulidades demandadas por Laura y en consecuencia absolvió a Carlos de todas las prestaciones que le fueron demandadas. Como sustento a dicha determinación, el Tribunal de Primer Grado destacó que el artículo 2180 del Código Civil Federal señala que en cuanto a la simulación de actos jurídicos, es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Con lo que se podía advertir claramente que hubiese sido un acto simulado si en realidad hubiera habido una contraprestación como la adujo en su momento Laura, pues en ningún momento acreditó con diversa prueba que en efecto se hubiera recibido dicha cantidad, en tanto que únicamente señaló que en dicho convenio se pactó y se recibió una cantidad de dinero, pero nunca acreditó tal cuestión. Luego, que aun cuando quedó acreditado que Rubén omitió notificar a Laura de su intención de transmitir a un tercero el derecho sobre la parcela en conflicto, dicha excepción de aviso era insuficiente para anularse la sesión de mandato. Ello en razón de que si bien es cierto que el artículo 80 de la Ley Agraria impone al sedente de los derechos la obligación de propalar entre sus hijos y cónyuge la intención de enajenar sus derechos a efecto de que tengan preferencia y puedan pugnar por su adquisición, lo cierto es que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis de jurisprudencia 78-2000, determina un caso de excepción para cumplir con esa taxativa. Tal caso de exclusión que dispensa al titular de derechos de comunicar a su consorte e hijos la intención de transmitir sus derechos, solo opera en aquellos casos en que la enajenación se efectúe a título gratuito. A lo anterior, el Tribunal de Primer Grado agregó que conforme al artículo 2359 del Código Civil Federal, se establece que las donaciones legalmente hechas por una persona que al tiempo de otorgarlas no tenía hijos pueden ser revocadas por el donante cuando le hayan sobrevenido hijos que han nacido con todas las condiciones que sobreviabilidad exige el artículo 337. Si transcurren cinco años desde que se hizo la donación y el donante no ha tenido hijos o habiéndolos tenido no ha revocado la donación, ésta se volverá irrevocable. Lo mismo sucede si el donante muere dentro de ese plazo de cinco años sin haber revocado la donación. Si dentro del mencionado plazo naciera un hijo póstumo del donante, la donación se tendrá por revocada en su totalidad. Que en este sentido, pues, resultaba claro que el convenio de sesión gratuita celebrado entre Rubén y Carlos fue realizado en una fecha en la cual el sedente Rubén ya tenía hijos. Y si de la fecha de la donación al fallecimiento de éste transcurrieron alrededor de siete años, dicha temporalidad rebasaba entonces en demasía los cinco años que establece el artículo que acabamos de nombrar para que Rubén hubiera revocado dicha donación, aunado al hecho de que Laura, cónyuge de Rubén, tuvo conocimiento de dicha sesión desde el momento mismo de su celebración, de donde se concluyó que la acción demandada por Laura había precluido. La resolución emitida por el Tribunal de Primer Grado fue combatida por Laura por su propio derecho y en representación de sus menores hijas, a través del recurso de revisión ante este Tribunal Superior Agrario, en cuyo análisis se advirtió que se encontraban involucrados derechos de menores, así como de la mujer, conviniendo entonces darles un trato especial con la finalidad de juzgar con perspectiva de género y respeto al interés superior del menores. De esta forma, se determinó que la perspectiva de género no debe ser inadvertida por el juzgador, ya que se trata de una obligación constitucional y convencional que tiene por objeto respetar, proteger y garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad y progresividad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Así, con base en el protocolo para juzgar con perspectiva de género, la perspectiva de género entonces se trata de una categoría de análisis que permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo, género o preferencia u orientación sexual. Revela la diferencia en oportunidades y derechos que siguen en esta asignación. Evidencia las relaciones de poder originadas en estas diferencias. Se hace cargo de la vinculación que existe entre las cuestiones de género, la raza, la religión, la edad, las creencias políticas, etc. Pregunta por los impactos diferenciados de las leyes y políticas públicas basadas en estas asignaciones, diferencias y relaciones de poder. Y determina en qué casos un trato diferenciado es arbitrario y en qué casos es necesario. En el caso concreto y del análisis de los agravios, se advirtió que la regulación del matrimonio en el estado de Chihuahua, entidad federativa donde tuvieron los hechos que aquí se relatan, considera el matrimonio como un acuerdo de voluntades en donde las partes deben procurarse respeto, igualdad y ayuda mutua, estableciendo un estereotipo sobre la calidad de esposo o marido, consistente en que a los hombres se les da la calidad de proveedores, imponiendo la carga de costear la manutención total de los hijos y del cósmico, lo que conlleva un tipo de discriminación indirecta hacia la mujer, derivada de estas disposiciones legales, que si bien tratan de ser neutrales en sus efectos, impactan adversamente en el ejercicio de los derechos a las mujeres, ya que las condiciona cualquiera de los supuestos siguientes. que si la mujer no trabaja, el hombre tiene la obligación de proveer lo necesario para el mantenimiento del hogar, que si trabaja o tiene bienes, debe destinar su sueldo o salario a sufragar los gastos que se generen en el hogar, sin que dicha cantidad sobrepase la mitad de dichos gastos. A partir de lo anterior, la figura de la mujer se limita entonces al cuidado de los hijos y del hogar, y en el caso de no ser así, también debe aportar recursos para el sostén del hogar. En el presente caso, destacó el hecho de que Laura manifestó que Rubén en su momento únicamente se concretó a hacerle de su conocimiento que vendería una tierra, hecho que reafirma que en este caso, la mujer se encuentra en un nivel de inferioridad respecto al varón, en función de un estereotipo que prevalece en el imaginario social, y que parte de los roles que tradicionalmente les han sido asignados por nuestra sociedad. Máxime que, como lo sostuvo Laura, causó un real y serio perjuicio en su esfera jurídica, toda vez que ella y sus menores hijas perdieron la oportunidad de adquirir de manera preferente la citada parcela, mermándose por tanto el patrimonio familiar de manera injustificada, que era parte del sostén de su familia. Este Tribunal Superior Agrario entonces, consideró que la perspectiva de género pretende precisamente combatir los argumentos estereotipados e indiferentes al derecho de la igualdad, los cuales generalmente tienden a negar un derecho o beneficio, imponen cargas y marginan a las personas. Que existe un estereotipo de género en las normas del Código Civil del Estado de Chihuahua, en el cual se definen las responsabilidades de los cónyuges dentro del matrimonio, que redundan en la imposición de cargas injustificadas y de marginación, y que en el caso, tanto Laura como sus menores hijas sufrieron de ese trato. Ya que Rubén, al celebrar la sesión de derechos con Carlos, lo hizo de forma unilateral y sin tomar en cuenta su situación familiar y económica, marginándola y discriminándola de esa decisión como resultado de la idea de que el hombre es el principal administrador de bienes. Este Tribunal Superior Agrario llegó a la convicción de que la controversia entablada por Laura no era una enajenación de derechos contemplada por el artículo 80 de la Ley Agraria, sino que se trataba de una donación regulada por el derecho civil en cuyas disposiciones no se concede el derecho del santo. Que si bien el artículo 27 constitucional, en su fracción séptima, establece que la ley respetará la voluntad de los ejidatarios y comuneros, entre otras cosas, para transmitir sus derechos parcelarios, tratándose de una donación, esa voluntad encuentra limitantes. Que la donación celebrada entre Rubén y Carlos respecto a la parcela de 11 hectáreas afectó el derecho humano de Laura y de sus menores hijas a recibir alimentos, al tiempo que mermó los bienes que integraban su patrimonio familiar. En este sentido, que conforme al artículo 2347 del Código Civil Federal, es nula la donación que comprenda la totalidad de los bienes del donante, si éste no se reserva en propiedad o en usufructo, lo necesario para vivir según sus circunstancias. Que por su parte, el artículo 2348 del mismo Código Civil, refiere que las donaciones serán inoficiosas en cuanto perjudiquen la obligación del donante de ministrar alimentos a aquellas personas a quienes los debe conforme a la ley. En tal contexto, partiendo de la premisa de que la unidad individual de dotación denominada parcela o unidad mínima de dotación es considerada como la extensión mínima para asegurar la subsistencia y el mejoramiento de la clase campesina, por lo que si la fuente del patrimonio de la familia equidataria radica en la parcela equidal, y si por otra parte la ley agraria establece claramente las formas de transmisión de los derechos agrarios que regula, es inconcluso que la familia debe quedar siempre protegida, resultando un contrasentido concluir que la ley autoriza realizar donaciones a favor de otro ejidatario sin considerar su entorno familiar y económico. Ya que de aceptarlo, la familia campesina quedaría la deriva en su subsistencia, cuando es la célula básica y primordial de la sociedad. Lo anterior sin soslayar que en el orden constitucional mexicano el derecho al mínimo vital o mínimo existencial ha sido concebido como un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado Social de Derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales y conformados por la satisfacción y protección de diversas prerrogativas que en su conjunto o unidad forman la base o punto de partida desde el cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida democrática del Estado, por lo que se erige como un presupuesto del Estado Democrático de Derecho, en tanto que si se carece de ese mínimo básico, las coordenadas centrales del orden constitucional carecen de sentidos. Así, la intersección entre la potestad estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales en su connotación de interdependientes e indivisibles fija la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma constitucionalmente protegida, que es el universal para sujetos de la misma clase y con expectativas de progresividad en lo concerniente a prestaciones. En este orden de ideas, se afirmó que el mínimo vital es un concepto más que cuantitativo o cualitativo, toda vez que su contenido va en función de las condiciones particulares de cada persona, por lo que de esta manera, cada gobernado tiene un mínimo vital diferente, esto es, el análisis de este derecho implica determinar de manera casuística en qué medida se vulnera por carecer de recursos materiales bajo las condiciones propias de cada caso. Con base en este concepto, la donación que se haga respecto de los bienes tiene también que respetar ese derecho al mínimo vital, tal como lo establece el artículo 2347 del Código Civil Federal. Bajo este contexto, el Tribunal Superior Agrario determinó que el Tribunal de Primer Grado pronunció sentencias sin detenerse a considerar que la parte actora, al ceder su parcela, pudo afectar a su familia de este derecho al mínimo vital, siendo indispensable que hubieran dictado las medidas tendientes a obtener del Registro Agrario Nacional o del Registro Público de la Propiedad información respecto de otros derechos agrarios u otros bienes, hecho que resultaba relevante para resolver la cuestión de fondo de la prestación principal demandada. Estimados asistentes, hagamos posible la valoración jurídica de las diferencias de las que nos habla Luigi Ferraioli en su obra Derechos y Garantías, la ley del más débil. Sustentados, como el mismo Ferraioli lo indica, en el principio normativo de igualdad en los derechos fundamentales y al mismo tiempo en un sistema de garantías capaces de asegurar su efectividad, no abandonándolas a libre juego de la ley del más fuerte, sino haciéndolas objeto de esas leyes de los más débiles, que son derechos fundamentales. Sin privilegiar ni discriminar ninguna diferencia, sino asumiendolas a todas dotadas de igual valor, prescribiendo para todas igual respeto y tratamiento, conociendo las diferencias, pero también valorizándolas con otros tantos datos de la identidad de las personas, sobre cuya concreción y especificidad cada una funda su amor propio y el sentido de la autonomía propia de las relaciones con los demás. La igualdad, pues, en los derechos fundamentales se encuentra configurada como el igual derecho de todos a la afirmación y a la tutela de la propia identidad, en virtud del igual valor asociado a todas las diferencias que hacen de cada persona un individuo de todos los otros y de cada individuo una persona como todos los demás. Gracias. 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 Gracias.